qué tal cómo están en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer una luna mineral pero sin photoshop vamos a tratar de hacerlo desde el aire lo mismo les voy a mostrar la forma básica que hay tomando cualquier fotografía de la luna o sea la mejor foto que hayamos tomado de la luna y les voy a mostrar qué pasa si hacemos el proceso de lo que es la el apilado de las fotos y digamos el staking de una imagen que ahí podemos sacar mayor definición y mejor colores en este primer ejemplo vamos a tomar una foto que si miramos los parámetros es tenemos el rojo directo fue sacada con una cámara sony sd3 por supuesto con un trípode la velocidad de operación fue 1 sobre 320 la medición si ven vídeos pasados míos siempre la medición la hago puntual los apuntando a la luna mismo y 1 sobre 320 f8 hizo 200 a 600 milímetros como fue sacado perdón fue sacado con una cámara sony a 6.300 o sea es una cámara psc por lo cual nos acercamos un poquito más ya que es un sensor recortado y terminamos sacando aproximadamente a 900 milímetros más o menos termina siendo la foto ya que se multiplica por 1 por 5 lo que es el la focal debido a que estamos usando un lente full frame en una cámara APCC y conseguimos bastante detalle en esta en esta foto acá está sin ningún ajuste así que vamos a comenzar lo primero que voy a hacer voy a ir a corrección de lente y le voy a marcar la aberración cromática y la corrección del perfil que ahí vemos que se ajusta un poquito más luego voy a ir a calibración y voy a subir los azules un 90 más o menos por ciento esto es la calibración de cómo toma la cámara los colores y acá lo podemos modificar un poquito y llevarlo más a los azules y lo mismo voy a hacer con el rojo solamente para esta foto de la luna no para otras cosas no y ahora van a ver por qué se atura un poquito más los colores de acá porque en realidad si ustedes pasan el mouse por la foto en la parte derecha del histograma van a ver cómo se ven los índices de colores que tiene esta parte de la imagen estos pixeles el R es el red, la G es el green y la B es el blue de azul y ven cómo el porcentaje de color que tiene cada zona por ejemplo esta parte que es muy azul ven cómo tiene un 57% llega a tener por acá y 50 de todos los colores o sea los colores están solamente que tenemos que saturarlos para que se vean a simple vista vamos a ir a básicos ahora vamos a bajar un poquito las iluminaciones y vamos a subir la claridad un poquito nomás porque la claridad lo que tiende si yo subo mucho tiende a se ve más detalle pero me genera ruido y se me genera como marcas ahí que no me gusta mucho como queda ustedes pueden probarlo igual cualquier cosa luego vamos a subir las sombras un poquito para recuperar un poquito la iluminación ahí y los negros los podemos cerrar un poquito para que la imagen quede un poquito más contrastada bien ahí ven como ya se empiezan a ver algunos colores muy muy apenas acá como un azul oscuro y lo que vamos a hacer para verlos va a ser subir la intensidad y ahí ya vemos y subir la saturación y ahí vemos cómo empiezan aparecer por supuesto que esto va a ser o sea al 100% no que va a quedar muy marcado tienen que probar y vas va a depender mucho de cómo sacar una foto con qué lente con qué cámara con todo y que que tan bien enfocada estaba para que se vea mejor hablando de eso vamos a mejorar un poquito el enfoque de esta imagen para eso vamos a ir a la parte de detalle y como fue una foto sacada a iso 200 no tiene mucho ruido pero igual tienen algunas partes de acá tiene un poquito de ruido vamos a subir la luminancia ahí siempre que subimos luminancia de ruido o sea que le sacamos ruido pierde un poquito de nitidez la foto queda más suave entonces ahí recuperamos con el enfoque me ven como como un poquito más enfoque la foto que podemos subir toda la luminancia y ahí vamos probando si quieren ver que se está enfocando realmente pueden usar la máscara y apretando control o opción en mac pueden ser más precisos y decirle que se enfoque lo que está en blanco si dejan así se enfoca todo si dejan así se enfoca solamente eso vamos a ir a un punto medio donde se vean ahí los cráteres y vamos a bajar un poquito el enfoque ahí y si apagamos y prendemos y vemos cómo se redujo el el ruido y también conseguimos un poco de enfoque en la imagen vamos ahí vemos que conseguimos una imagen ya con colores vamos a ir un poquito más la saturación con un poquito más y vamos a hacer un recorte para que quede más centrada la imagen este caso voy a hacer un recorte cuadrado para eso apreté la r viene al panel de recorte y aquí seleccioné la proporción uno por uno que es la cuadrada así y ahí tenemos nuestra imagen si miramos un antes y después vemos cómo recuperamos colores como le dimos un poquito más de enfoque y vamos a darle un poquito más de exposición de brillo para que no pierda el brillo de la luna mismo y acá podemos jugar un poquito con la claridad subir un poquito más pero ven que si yo le subo mucho se empiezan como como los bordes a distorsionarse entonces digo va en gusto cuando ustedes vean que se están pasando frenen y le sacan un poquito subir un poquito de las sombras y ahí tengo mi luna vamos a ir a ver full green ahí tenemos la luna mineral con los colores de los minerales editado en lightroom esta es la opción más básica digamos en la que podemos llegar a un resultado digamos bastante bastante bueno si hacemos el procedimiento que le mostré en vídeos anteriores donde lo pueden agarramos todas nuestras imágenes varias de la luna y lo pasamos por pip luego lo pasamos por auto stacker y luego por registrax vamos a conseguir una imagen mucho más apilada con más detalle yo tengo una cabellas le voy a mostrar por estar acá y el resultado va a ser mucho mejor vemos como acá yo ya tengo la foto con bastante detalle y cuando yo voy al panel de revelar si me posiciono por encima ven que a la derecha se van moviendo los números de colores y tengo mucho más definición de colores entonces si hago el mismo revelado le subo la intensidad y le subo la saturación o incluso mismo un poquito más de saturación y vamos a calibración le subimos la saturación de acá también y el canal rojo también lo subimos un poquito ven como queda mucho más definido ahora vamos a ver compararla con la otra imagen vamos a ir también a subirle un poquito las sombras no vamos a bajar un poquito los negros que tome un poquito más de contraste y lo mismo con el contraste de acá subirse un poquito y vemos como tenemos una imagen con bastante detalle y con los colores bastante desmarcados si yo busco las dos imágenes a la izquierda tenemos la imagen que no apilamos sino que directamente es tal como salió de cámara agarramos el robo le modificamos le subimos la intensidad y la saturación y ven como puedo llegar un resultado con detalle y con colores pero nada que ver a la derecha por eso es tan importante hacer el apilamiento y poder conseguir mucho más detalle sin llegar sin abrir la iron sin abrir un photoshop directamente como les decía sacan varias fotos las pasa por el programa pip luego por el programa auto stack el programa pip se las recorta el programa auto stacker toma las imágenes recortadas y les da un las apila y le genera una sola foto con todas las imágenes y por último el programa registrar le da el enfoque a ese archivo que levantemos para luego si levantarlo el aire y subimos intensidad subimos saturación como hicimos en la otra foto y conseguimos ese resultado digo que queda que queda tan tan bueno vamos a bajar incluso un poquito las iluminaciones que vemos sin sin apilar y apilado si quieren aprender cómo apilar fotos miren mis otros vídeos se les voy a dejar acá en esta en esta tarjetita acá y en el link de la descripción si les gustó compartilo comentarme qué te pareció qué más te puede ayudar qué otra cosa te gustaría aprender y acá estamos me ayudas mucho con un like y con suscribirte mucho más saludos